Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Mbot donde vamos a manejar la pulsación del botón de la placa, para ello abrimos nuestro software para crear el código, quitamos lo de ciberpin, le doy a borrar y añadimos Mbot, en este caso vamos a cargarlo directamente a nuestro Mbot, para ello pulso aquí, activamos cargar, ahora conectaremos, vamos a crear primero el código, vamos a ver que es lo que podemos hacer y en eventos podemos manejar este, cuando Mbot se pone en marcha, vamos a pasar el condicional y vamos a sensores y aquí tenemos este que indica cuando botón integrado esté pulsado o soltado, vamos a poner pulsado vamos a encender los LEDs lo vamos a poner en este color por ejemplo y vamos a emitir un sonido vamos a poner este mismo en ese tiempo y ahora vamos a poner otra condición pondremos que espere entre una y otra un segundo o podemos mejor poner la espera dentro vamos a ponerle 0.20 ahora sí, ahora sí, ponemos aquí otra condición y todo esto se va a repetir por siempre vamos a sacar el bucle para siempre, esto lo ponemos dentro y ahora vamos a sensores, vamos a sacar cuando botón integrado se suelte entonces vamos a copiar todo este código y le vamos a cambiar el color vamos a ponerlo así y vamos a cambiar la nota pues bien, con este código ya controlamos cuando se pulsa el botón de la placa y cuando lo soltamos vamos a guardar el código en el ordenador y le voy a llamar botón placa vamos a comprobarlo para ello voy a conectar por cable en bot y le vamos a pasar la información conectamos le indico aquí conectar y vamos a subir el código pulsando el botón subir ya que estamos en el modo carga y no en el vivo que estábamos en vídeos anteriores modo carga subimos el código y lo probamos sin ninguna conexión le indico subir esperamos que termine perfecto hacemos la prueba pulsamos el botón de la placa y vemos como cambia de color al pulsar y soltar perfecto pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvides compartir y practicar y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias 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 por ver el video